Todos saben que en la sesión pasada, en la primera extraordinaria de este año, tuvimos la introducción de dos temas que son muy preocupantes, por lo menos para nosotros, lo que fue nuestro bloque, el interbloque del justicialismo, que votamos en contra, tales como el consenso fiscal y la reforma tributaria, temas que nosotros entendemos que restringen absolutamente el federalismo y la autonomía de la provincia de Santa Fe, detrae recursos a Santa Fe, recorta recursos que vienen vía coparticipación o de distintos impuestos, incluso pone cotos a lo que significa la autonomía provincial de generar con sus recursos, si hay una nueva planta que necesita nuevos cargos, por ejemplo, en educación o no, congela los gastos, trae ajustes y trae aumentos de impuestos por otro lado, como lo hacía en la reforma tributaria con el impuesto inmobiliario. Bueno, este combo de dos proyectos que nosotros no pensábamos tratar, que no teníamos en nuestra agenda, porque si bien tenían preferencia, no tenían los dictámenes de comisión, no tenían previamente el número para tener esas mayorías especiales para tratarlo, bueno, todo fue muy sorpresivo, incluso nosotros hemos denunciado la sesión como ilegítima por la manera de haber reconsiderado una votación, de haber puesto sobre la mesa dos asuntos en una misma consideración de mayorías especiales para tratarlos, es decir, una serie de cosas que si bien están en debate, nosotros sentimos que necesitábamos un poco más de tiempo. El mismo movimiento obrero sindical, las intersindicales que hay en Venado, en Firmat, en Casilda, nos vinieron llamando para ver qué postura teníamos, y están muy preocupados por lo que pueda traer de consecuencia a los trabajadores, que de hecho las tienen, incluso en municipios y comunas, y a la propia provincia de Santa Fe, y bueno, intespectivamente resultó con este acuerdo que nosotros vimos claramente entre Cambiemos y el oficialismo provincial, y el Frente Progresista, Socialismo y Radicales, se terminó votando con mayorías específicas, sin haber pasado en la discusión, sin haber pasado por comisiones, y se terminó aprobando con nuestro voto negativo, firmemente voto negativo, en nuestro caso del bloque Juntos por Santa Fe, con Julio Egiman dentro del interbloque del justicialismo, y bueno, con la consideración de que son temas que van a traer consecuencias negativas para nuestra provincia, que va a depender de la buena voluntad de la Nación de que nos paguen las partidas para contrarrestar estas detracciones, que nos paguen el aporte nacional de lo que es el déficit de la caja de jubilaciones, producto de la no armonización, bueno, determinadas cuestiones que hoy estamos viendo que siguen siendo denegadas y que están incluso demandando ministros provinciales para que la Nación cumpla, entonces, digamos, la única beneficiada ha sido la provincia de Buenos Aires, que tiene 44 mil millones, con tanta y sonante, ya y el año que viene más de 60 mil, mientras que nuestra provincia ha sido perjudicada y nosotros creemos que realmente no había que haber adherido a este consenso fiscal, y bueno, por eso nos manifestamos en contra y vamos a seguir acompañando todas las movilizaciones que vienen organizando y ya tienen fecha los distintos intersindicales de nuestra provincia para reconsiderar estos temas.